¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje muy mexicano. No quiero decir patrio porque ahí va. Todos los tutoriales de maquillaje son de que verde, blanco y rojo, verde, blanco y rojo. Entonces dije, hold the phone. ¿Por qué nos tenemos que quedar en el verde, blanco y rojo de la bandera? Que sí, mi bandera. Pero tenemos tantas bonitas cosas en México. Tenemos las trajineras de Xochimilco, tenemos el arte huichol, tenemos todos los colores que hay en nuestras casitas, tenemos los bordados oaxaqueños, tenemos muchas cosas de colores y eso es lo que nos representa en muchas culturas. Los colores, nuestras tradiciones, todo así como que el amor y el cariño que da México hacia la gente. Entonces dije, ¿por qué no hacer un maquillaje mexicano? No patriótico, mexicano. Bueno, realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Sé los colores, que quiero como medio ponerme los ojos. No sé cómo los voy a aplicar. Vamos a ir descubriendo esto juntitos. Sí traigo ropa. La segunda vez que salgo con esta blusa en video, sí es que parece que estoy desnuda. Pero no, sí traigo ropa. Voy a quitarme el chicle. Voy a empezar preparando mis ojos. Voy a tomar un poquito de base. Este es de Wet n Wild Photofocus, el tono porcelain. Voy a poner solo un poquís y no voy a sellar. No sé exactamente qué estoy haciendo, ¿eh? Solo síganme la corriente. Vamos a enfocarnos en el párpado. Aquí vamos a dejar como la mayor porción del producto. Y luego lo subimos. Voy a tomar mi paletita de Urban Decay Electric y el tono Trash, que es... Es que ya se me quebró. Este es de aquí, que es como un verde lima, algo raro. Lo voy a tomar con una brochita plana y lo voy a aplicar a golpecitos en la primera parte de mi párpado. En el párpado móvil, en la cuenca, ahorita vemos qué hacemos. Ahorita nos estamos enfocando en el párpado móvil. Ok, vamos a estamparlo hasta la mitad. Aparte quería hacer ya algo como... Un poquito más colorido, porque estuve haciendo muchos looks como muy sencillos. Y dije que ya chole, los voy a aburrir. Ok, primero voy a dejarme esto aquí, porque mientras me esté moviendo se me va a seguir subiendo. Ok, quiero hacerme la parte de atrás como morada. Voy a tomar de la misma paletita de Urban Decay, el tono Urban, que es este de aquí, como morado Barney. Entonces con la misma brochita plana, tomo y voy a estampar también. Si queda mal, se lo quitan y ya. No pasa nada. Lo que voy a hacer ahora es que voy a difuminar la parte de la cuenca. No agarre ningún color. Ya sé con qué voy a difuminar la parte de arriba. Con la paletita de Morphe 39A, voy a tomar este color, que no sé cómo se llama. El Fuchita ese. Voy a tomar solo poquís. Y con ese voy a difuminar estos colores. Aquí acuérdense de tomarse suficiente tiempo, porque como son colores brillantes, se puede ver como muchito. Lo que voy a hacer ahora, es que con una brochita plana, pero gordita, voy a difuminar estos dos. Si es necesario, vuelvan a dar otra pasadita de color, no pasa nada. Acuérdense que los colores se tienen que ir construyendo, es lo más fácil. Entonces es más fácil como agregar color, que de que chingada, ya la regué y borrarte todo. Entonces voy a dar otra vez otra pasadita del verde y el morado, y vuelvo a difuminar. Y ahora voy a tomar, ni sé cómo se pronuncia, Jilted, que es este de aquí, que es un moradito un poquito más clarito, con la brochita plana, peludita. Y con ese voy a difuminar el verde hacia el morado. ¿Ya me veo mexicana? Ok. Creo que ahí están los más parejitos posibles. Traten de hacer sus ojos lo más parejito posible. Yo sé que está medio complicado, yo sé que aparte, yo tengo los ojos de diferente forma y todo. Pero entre más parejitos lo hagan, mejor se va a ver. Entonces ahora vamos a hacer la parte de abajo de mis pestañas. Como que quisiera dejar los mismos tonos, la neta. Quisiera dejar los mismos tonos, más no sé si poner azules y cosas así para estar súper colorida. O cafecitos para... Ya, no le pegas tanto al Maggiber. No sé, ahorita lo resuelvo. Ok, ya lo decidí. Por la parte de abajo voy a hacer cafecitos. Solo para que se vea completo el look y literal no parecerla pinche loca. Porque ya sé que todos me van a decir de que... Ay, güey, de que es mucho color y la, la, la. Pero lo siento, así es nuestra cultura. Entonces, de la palpita Morphe... Ok, primero como... Este, que no sé cómo se llama. Que es como el más calito, un naranjito. De transición. Lo voy a poner por toda la línea de pestañas inferiores. Y luego voy a tomar este de aquí. Que es un poquito más fuertecito. Sigue siendo un tono cálido de café. Lo voy a aplicar a tres cuartos. Para seguir con el tema de tener más intensidad en la parte de afuera. Y por último. La neta, la neta. De último voy a tomar este morado uva. El más fuerte que hay en esta paleta. Y lo voy a aplicar solo en la esquina exterior. Limpiamos la brochita. O con una brochita diferente. Sin producto. Y difuminamos todo. Fuera de cámara voy a hacer mi delineado con... Bisú Plumín Delineador. Me olvidé el nombre. Y voy a aplicar pestañas. Estas son Femme Couture 002. Las consiguen en Sally. Siempre les digo, porque siempre uso el mismo modelo. Me gustan un chorro. Y es de que... ¿Qué bonito estas pestañas? ¿Cuáles son? Y son estas. Siempre son estas. Femme Couture 002. ¿Dónde las compran? En Sally. Ya regresé. Delineador. Pestañas. Lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar un poquito de Bella Pierre Shimmer Roll en el tono Toast. Como iluminador de mi huesito de la ceja y de mi lágrima. Es como un color como... Champancito. Rosita. Algo así. Lo estoy tomando directo con una brochita plana de la bolita. Lo que no sé es que voy a hacer para el labio. Oigan. Para labios. ¿Qué voy a hacer para labios? Oigan. Vamos a ver qué onda con este para que combine con mis aretes. A ver si me gusta. Este es de Diamond Beauty en el tono Baby Doll. ¿Cómo se ve? ¿Rero? Porque quiero seguir siendo colorida. No quiero ponerme algo nude. Pero siento que ya tengo mucho color. Going on everywhere. No sé. Vamos a intentar con un rojo. Este es de Javive Window en el tono Red. De este al rosa. Me gusta más el rosa. Voy a intentar ahora con este rosita que combina como con el rosita de mis ojos. Se llama Desnudo. Este que es el Javive Híbrido. Este se llama Bonito. Pero ¿saben qué? También le voy a poner el glosecito metálico. Okidoki. Ahora sí. Como les dije al principio. Este quería hacer un look como más mexicano. Medio se parece a Barney. Más o menos. X. Para mí es mexicano. Entonces el punto de este video era algo que pudieran utilizar en sus fiestas patrias. Que no. O sea salir un poquito eso de que el verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Sí. Ya sabemos que es verde, blanco y rojo. Pero también hay otras cositas muy bonitas en nuestro México. Que a veces no le damos como la atención debida. Y bueno. Una de ellas son los colores. Somos muy, muy, muy coloridos. Y por eso quise hacer un look muy, muy, muy colorido. Para estas fiestas patrias. En fin. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Que pasen muy bonitas fiestas patrias. Bye, bye.